Rafa. 1. F. Grieta en el casco de las caballerías. 2. Cortadura hecha en el quijero de la acequia o brazal a fin de sacar agua para el riego. 3. Macho que se ingiere en una pared para reforzarla o reparar una grieta. 4. Min. Plano inclinado que se labra en la roca para apoyar un arco de la fortificación. 4. Min. Plano inclinado. 5. Min. Plano inclinado.